Música Amigos como están? Un gusto saludarles con ustedes Iván Zavala desde el Aeropuerto Internacional de Tucumán en Panamá. Vamos rumbo a Los Ángeles a la pelea de Sritzaketso Rumbinsay y Juan Francisco El Gallo Estrada. Esté pendiente por supuesto de todos nuestros reportes de la previa de este esperado combate en las 115 libras. Ambos rivales de nuestro tetracampeón nicaragüense Román González. Veamos la segunda parte de la entrevista que le realizamos al colega Javier Araquistáin. Analizando también la pelea de este sábado entre Rumbinsay y El Gallo Estrada. Rumbinsay, Gallo Estrada, particularmente me quedo con la contundencia de Rumbinsay, más allá de lo técnico del Gallo Estrada. ¿Cómo ves esa pelea? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que el Gallito es demasiado valiente y va a caer en la garra de la pegada de Rumbinsay. Rumbinsay iba ganándole a Carlos Cuadra. Vinieron los cabezazos y al final fueron a las tarjetas ya después de ocho rounds. Y eso le dio el título a Carlos Cuadra. Pero Carlos Cuadra sabe que no. Él podría buscar el título de Rumbinsay porque ahora lo necesita. Pero si fuera campeón, Carlos Cuadra no pelea con Rumbinsay. Y El Gallito va a ser noqueado en el tramo final de la pelea por Rumbinsay. En este caso, también, por lo menos yo pienso que los perdedores de entre Mac William Arroyo, Carlos Cuadra, el Gallo Estrada, Rumbinsay, a lo mejor entre los perdedores de esa velada un posible rival para Román. Usted dijo algo muy importante. Sea quien sea de esos que ya enfrentó, Mac William, Carlos Cuadra, lo pueden complicar a Román. ¿Cuál de esos ve como posible rival en su retorno? ¿Se habla del 5 de mayo o es pura especulación esto de incluirlo en la velada de Golov? Mira, yo creo que lo quieren favorecer con una presentación. Mac William Arroyo es el ideal, sin embargo, lo va a complicar. Te estoy hablando que es de medio para arriba. Si le echan a los hawaianos... Viloria. Viloria. Yo temo que Viloria lo pueda hasta resolver al Chocolatito. A pesar de la victoria contundente del Chocolatito... Que fue en 112. Que fue en 112, pero ya en 115. No hay que menospreciar a Viloria. Y yo creo que el temor que tiene de volver a subir al ring el Chocolatito... Que hay que decírselo, porque es cierto. Lo único que está demostrando es temor. Cuando él se le... Si él quiere seguir como boxeador, debe pelear inmediatamente con quien sea, con el que le ofrezca. Y no pueden los promotores buscarle un suave y pagarle bastante, solo para renovarle la carrera. Hablamos también de béisbol, porque Juan Carlos Ramírez, en las grandes ligas, estará peleando por un puesto en la rotación de Los Ángeles de Anaheim. El año pasado tuvo tremendos números, 11 victorias, 10 derrotas al servicio de Los Ángeles de Anaheim. 4.15 de efectividad, 115 ponches en 147 entradas, un tercio. En este caso, para este año 2018, hay dos lanzadores. En el caso de Nick Tropriano y Parker Bridwell, que serán los rivales de Juan Carlos Ramírez para preservar un puesto en la rotación. Todo dependerá de su rendimiento, de que logre recuperarse al 100% de su capacidad. En cuanto a las lesiones se refieren, recordar que Juan Carlos el año pasado tuvo una lesión que lo sacó de circulación el último mes de temporada. Y si mantiene su brazo saludable, no hay duda que alcanzará en el puesto o en el cuerpo de rotación del equipo de Los Ángeles, de Anaheim para la próxima temporada 2018. Vamos a hablar de la serie Cuba-Nicaragua, que se viene los días 23, 24 y 25 de febrero. La selección de béisbol de Nicaragua se alista para su fogueo ante Cuba los días 23, 24 y 25 de febrero en el Estadio Nacional. Es probable que la tropa dirigida por Julio Sánchez cuente con Eber Cabrera, que se ha unido a los entrenamientos de la selección nacional. Nicaragua viene de ganar invicto el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos. Y este fogueo ante Cuba le servirá de preparación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a realizarse en Barranquilla, Colombia, en el mes de julio. Amigos, finalizamos esta intervención desde el Aeropuerto Internacional de Tucumán, en Panamá, invitándoles a que sigan en sintonía y, por supuesto, estén pendientes de los reportes desde Los Ángeles, California, desde el Fórum de Inglewood, el mismo escenario donde se coronó Alexis Arguello en el año 1974 y donde Román González ganó su cuarta corona del mundo. Ahí pelearán Rumbinsay y El Gallo Estrada este sábado. Estos reportes de la pelea entre Rumbinsay y El Gallo Estrada llegan gracias a distribuidora Caldera de Don Juan Caldera, distribuyendo el pollo solidario a nivel nacional. Se despide de ustedes Iván Zavala. ¡Gracias!